Música 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 ¿Tú te agarras de esto? No Música ¿Te agarras de esto? ¿Te agarras de esto? Música Música ¡Gracias! 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 El cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos recibido en este sacramento, nos ayuda el Señor por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo resienta sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias. Vamos a bendecir a los niños. Vamos a ir allá en la parte de la muera para que podamos desplegar a sus pinzas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! tietставля! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Ottac? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!